Cuando decidimos comprar nuestra casa, uno de los principales fraccionamientos que nos llamó la atención fue Casas Atlas. Por su excelente concepto, las áreas verdes y su excelente calidad en los materiales de construcción. Pero como en todas las cosas, siempre hay un detalle que tenemos que resolver. Era lo del crédito, pero el personal de Casas Atlas nos ayudó y resolvió con satisfacción nuestra petición. Nos encantó de Casas Atlas que cuidan cada detalle. Hasta el alumbrado público se ve diferente, las calles son anchas, el área verde es muy amplia y los niños tienen tranquilidad y seguridad para jugar. Yo siempre espero que sea la tarde para poder salir a jugar con mis nuevos amigos. Porque cuando yo vivía en mi antigua casa, no podía salir a jugar porque mis papás decían que era inseguro. Mi esposo viaja mucho y el vivir en Casas Atlas me da la seguridad y la tranquilidad de que estamos seguros. Al ver a mis hijos tan contentos jugando, sé que tomamos la mejor decisión.